El individuo de 34 años, quien desde tiempo atrás venía huyendo de las autoridades, fue sorprendido por la policía en el sector de Bucaramanga, lugar en donde se produjo su captura. Alias Caleño hacía parte de la banda delincuencial conocida como Los Comerciantes, que había sido desarticulada hace cerca de 15 días. El individuo ya tenía propósitos delincuenciales en este sector del Parque Centenario de Bucaramanga. El individuo intentaba volver a retomar este control y ante una reacción inmediata de la Policía Nacional se logra esta captura sacándolo de circulación. En lo corrido de este año ya se han capturado 253 personas por el delito de porte, tráfico o fabricación de armas de fuego y ya se han incautado 403 armas.